Hola, buen día. Estamos en el curso de colorimetría, dictado por el profesor Beto Hamuy, con la organización de Polimac Formosa. Estamos en Fontana 976, en la peluquería que próximamente quedará inaugurada. Y este es el segundo nivel del grupo 2 y toda la capacitación que es necesaria para que día a día podamos brindar un mejor servicio a los clientes, que es lo que tanto se está buscando, el perfeccionamiento y el saber un poquito más y brindar siempre un poquito más de calidad. Estamos acá en el segundo nivel de colorimetría profesional de Formosa. Acá estamos con todos los chicos que están trabajando. Tenemos más de 13, 14 profesionales que están empezando a trabajar. Están empezando las primeras armas, muchos, en todo lo que tiene que ver con la colorimetría. Siempre apoyados por Polimax de Formosa, que es la mejor distribuidora de Formosa. Estamos a full, hay un montón de gente esperando. Estamos, aparte, arrancando con el salón del amigo Carlos, que lo está abriendo. Estamos demostrando que se pueden hacer las cosas de otra manera, que los profesionales tienen que aprender, tienen que crecer, tienen que capacitarse. Y también queremos agradecer a Laboratorios Sotowheel, que nos facilitan siempre los productos. Y está demostrando cómo una línea que siempre fue comercial y de perfumería o para farmacias, puede ser aplicada en profesionales. Cómo? Aprendiendo a mezclar productos, aprendiendo las combinaciones, sabiendo cómo neutralizar colores. Así que, en este programa de educación que tiene Sotowheel, para los profesionales, nuestro objetivo es tratar, como les dije antes de hacer, que una línea que es netamente comercial y de perfumería, llegue al profesional. ¿Por qué? Porque tiene un bajo costo y le da un alto rendimiento de ganancia al profesional. Y eso es a lo que apuntamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!